Niña buena pide, uno que la descarrile, chica decente y pudiente, imprudente y desobediente Inocencia que se fue a la verga, por la mala influencia de uno como yo Tu consejo le importa una mierda, que yo, que yo Esto va a la amaneca, más de dos sustancias en la cabeza Botellaje en la refri, nenas bailando en la mesa Todo el mundo con su porro y en la otra la cerveza Llamaron los vecinos porque el humo les molesta Clic, clac, otra pepa completa Y ella me pregunta otra cosa sin respuesta Estamos pa' la suma, no estamos pa' la resta Ella se quita la ropa y ni cierra la puerta La fresa y su calvario, le gustan los chicos del barrio Ella sale a fumar a diario, en su DM hay doctores y sicario Labial y marihuana en su cartera es necesario Soy su calvario, le gustan los chicos del barrio Ella sale a fumar a diario, en su DM hay doctores y sicario Labial y marihuana en su cartera es necesario El cheque de Spotify siempre va a crecer Yo lo uso para cenar con tu mujer Venimos de cero, no hay na' que perder Hello motherfuckers, soy el duro, un placer A alguien le gustan los maleantes tatua'o Crazy killers que caminen de la'o Mi perfil de Instagram verificao' Un martito tramstar, certificao' Baby me gusta cuando tú te exhibes Tanto polvo ya no cabe en tu tabique Tu novia está llamando pa' que tú le expliques Dile que somos pana que no se mortifique Esta bitch de trapper me va a matar Pero antes que me mate me lo tienes que mamar Esta bitch de trapper me va a costar Ella es una bandida y nos puede llamar Post down Tatiana, tú eres una fusillana Te viniste tú conmigo porque tengo marihuana Toca mi Malibu, mami, esa es la actitud La fresa y su calvario Le gustan los chicos del barrio Ella sale a fumar a diario En su DM hay doctores y sicarios Labial y marihuana en su cartera es necesario Soy su calvario Le gustan los chicos del barrio Ella sale a fumar a diario En su DM hay doctores y sicarios Labial y marihuana en su cartera es necesario Innovación la y Tesla Es agra y dulce buena mezcla Lo peor de la clase alta se resalta Cada vez que actúa como piensa Dura, chula, chula, hue, pu, chuga Buri, 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 vi, que locura Es una chapeadora, una casa fortuna Niña buena que se volvió mala Hace drogas y hasta suelta pala No se regala, va sumando el Dala Problema, verdadero es la chabala Aparenta ser inocente Juega con la gente y su mente Se promueve cautivando el cliente Vulgar e indecente Le gustan los papeles Solo sweet, sweet, na, na de moteles La piden los duros de los carteles No las dele Que ella está con el que puede Y no el que quiere Mi nalgona, dragona Sin weed no funciona Le pongo los ojos chiquitos Aunque sea ojona Le pegan la mochi Soy su maflurry del McDonald's Ella no gasta plata La plata la colecciona A mí me gusta su style Y quiere ser multimillonaria como Kylie La mantiene un viejo Mientras yo se lo hago rico En la suite del Marriott como Ñejo Es fundamental, elemental Que mande foto en hilo y no el dental Me da un trato especial No le doy efectivo Pero la atiendo con material Y pocas cosas se saben de ella Nadie sabe como camellas Es de ghetto pero se ve yella Y se defiende sola como Cataleya C-H-Y-L-O Y-W-D Latin Fresh Robinho L-H Records Money Rock Records El único haciendo un número con G-O Y no fuck my nombre El Robichoke You already know Limited Edition Baby El Nuevo Orden C-H-Y-V